¿Cómo conseguir fácilmente 3 estrellas en el desafío de la luchadora campeona de Clash of Clans? Muy buenas, mi nombre es Álvaro845 y como siempre que tenemos un nuevo desafío dentro de Clash of Clans, aquí tenéis el tutorial completo para conseguir 3 estrellas de la manera más fácil posible. Este desafío lo ha diseñado Gaku, jugador campeón del mundo de Clash of Clans y es un desafío complicado. Hay catapultas y monolitos de nivel máximo, también tenemos catapultas de nivel un poquito más bajo y lo más importante, la nueva skin de la luchadora real campeona. Esta skin estará presente en el nuevo pase de batalla que entrará en vigor para el mes de noviembre. No olvidéis utilizar el código de vuestro creador favorito cuando compréis el pase de batalla, mi código es Álvaro845 y se agradece muchísimo el apoyo. Comenzaremos la guía lanzando los 7 hechizos de esqueletos entre el monolito y las 2 catapultas y el castillo del clan. En cuanto disparen las catapultas, tirad el hechizo de hielo abarcando las 2 catapultas y el monolito para que no os machaquen a los esqueletillos. Van a caer las 2 catapultas, el castillo del clan, el monolito y las 2 chozas de constructor que son muy molestas porque están constantemente reparando los edificios. Cuando veáis que la situación está controlada, nos vamos a ir hacia los laterales y con un duende vamos a intentar activar 4 trampas de tornado y sacar un tesla. A veces es posible que necesitéis un segundo duende, no pasa nada porque son unidades de relleno. Abajo del todo, con un duende sacamos los esqueletos y sacamos 4 teslas. En medio de los 4 teslas, un super globo para acabar con los 4 teslas de golpe. Vamos arriba y lanzamos una titanide en la esquinita superior y dos globos que vayan a los teslas de los lados. Todos los esqueletos que salgan los va a matar la titanide, los esqueletos que activamos por abajo los van a matar vuestros esqueletos que queden vivos y si finalmente no tenéis su tipo de esqueletos irán hacia la titanide y la titanide los matará. Lanzamos un super globo a por el tesla y rápidamente el golem que vaya directo a las chozas del constructor y vamos a apoyar con 3 globos más. No os teméis demasiado, uno a la catapulta, uno a las chozas del constructor y el otro que vaya a la guila de artillería. Esperad que la catapulta mate el globo que está encima de la catapulta para reponerlo y lanzar otro y quitaros cuanto antes esa molesta catapulta. No es de nivel muy alto pero en el momento en que el golem esté avanzando vamos a apoyar con más globos. Vamos buscando el controlador aéreo pero después lo que quiero es buscar la catapulta. Intentad que los globos no se junten demasiado y yo también trato de tarjetear a la ballesta modo tierra que hay por abajo. Vamos al otro lateral porque vamos a tirar el ariete que vaya directo a por el tesla y luego los dos super mineros intentando buscar el águila de artillería y una choza del constructor. Lanzamos también un golem de hielo y la luchadora que vaya detrás de todo para que vaya rompiendo el resto de edificios. Podéis tirar algunos duendecillos para que vayan rompiendo los almacenes en el momento en que veáis que las catapultas están distraídas. Y de hecho nos quedan también algunos globos que podemos utilizar en cualquier momento para apoyar a la luchadora. No os olvidéis de tirar la cazadora para que apoye a la luchadora y que no nos haga demasiado daño a la luchadora enemiga. En este caso tampoco hemos podido aportar demasiado. Lo que salga del castillo y del ariete debería ser suficiente para poder acabar con el ayuntamiento. Así que mientras tanto nosotros seguimos centrados en nuestra luchadora. Ahora invisibilizamos, echamos hechizo de rabia. En el momento en que explote el golem de hielo aguantamos ahí un poquito mientras todas las defensas están congeladas. Y no os olvidéis de utilizar la habilidad de la luchadora en el momento en el que veáis que tenga poca salud. Una invisibilidad más y ya habéis roto todos los edificios. Tirad las tropas que os quedan para acabar de rebañar todos los edificios que falten. Y bueno pues lo distribuís. Aquí estoy viendo que todo está bastante controlado. Así que los esbirros pues que vayan a la parte superior. Si no estáis hablando mientras hacemos el ataque ni explicándolo todo tratando de enfocar todo. El ataque sale. Es un 100% y ya os digo. Va un poco justo de tiempo. Lo más que me han sobrado son 30 segundos. Pero conseguís 3 estrellas y podéis canjear la recompensa. 25 gemas y una pócima de fuerza nunca ha estado mal. Que tengáis un excelente día. No olvides suscribirte. Nos vemos. Próximo vídeo. Chao, chao.